Altepec, Oaxaca, otra buena noticia. Gracias a una iniciativa de empresas privadas y organizaciones de construcción ecológica, ya se están edificando casas sustentables y resistentes a los sismos. Un trabajo de Fátima Monterrosa y Víctor Olvera. Doña Teodula estrenará casa en las próximas semanas. Será la primera damnificada que tendrá una vivienda en Asunción, Ixtaltepec, tras el sismo del pasado 7 de septiembre. En este municipio, 2.964 viviendas quedaron dañadas. Vino un muchacho y una muchacha. Me ofreció esta casa. Porque la primera vez que me dijo, ay, este ahorita no tengo dinero, no puedo, le digo. Solamente regalado, le digo. La casa de Doña Teodula es una donación de las empresas Deller, Grupo GMI, Permacultura México y Heaven Ground. Se organizaron para construir viviendas sustentables resistentes a los sismos, lluvias y vientos en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Una está hecha con la técnica de superadove, que es esta, y la otra va a ser una técnica a base de fibra de coco. Por sus formas radiales, pueden resistir sismos de arriba de 9 grados. Resiste los vientos, que también tenemos una zona de mucho viento. Es altamente resistente a la humedad. Yo lo veo bien, digo que está bien, porque parece que está macizo. La casa de 40 metros cuadrados se construye con materiales de la región. Que básicamente son arenas ligeras y tierras de barro, que se van introduciendo en una bolsa, se van llenando los costales. Entonces, es una mezcla de barro, de arenas livianas y de cemento. Las empresas aportaron equipo, infraestructura, mano de obra y capacitación a los damnificados que estén interesados en tener una casa sustentable. Vamos a enseñarles a las gentes de aquí la técnica de cómo hacer una casa para que ellos mismos tengan la cultura de hacer una casa que salvaguarde su integridad. Una vivienda ecológica cuesta entre 90 y 120 mil pesos. Las vamos a equipar con su baño, las vamos a equipar con una pequeña cocinita. El super adobe es una técnica de construcción ecológica muy rápida y económica que fue inventada en los años 70 por el arquitecto iraní Nader Khalili. En diversas regiones de México se han construido este tipo de casas, ahora en el patio de Doña Teódula. Por eso estoy emocionada y les doy una comida. El agradecimiento de que me lo dieron. Oye, muchachos, vengan a comer de una vez y ya está servido. Bueno, y en este caso, además, es totalmente gratuito. No es la única casa, por supuesto, que van a hacer. Son una serie de casas que le están ofreciendo a la gente de forma gratuita.